Sí, es el plan de reconstrucción que estamos llevando adelante. En este momento tenemos 6 frentes de trabajo, como este. Este es un contrato de reparación de las calzadas de hormigón, que es un trabajo que lleva su esfuerzo y su tiempo, y por lo tanto su presupuesto también. Se rompe toda la loza y hay que recomponer la base, hacer el trabajo bien, para que dure como un pavimento nuevo. Este es un contrato de 11 millones de pesos, y además tenemos otros 3 frentes de trabajo propios de personal del municipio, 2 de esos de asfalto y uno de hormigón. Estamos en este momento trabajando en Peñalosa, en Gorriti, y en otros puntos del macrocentro de la ciudad. Tareas de asfalto, que es el otro material del pavimento. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Esperamos que con apoyo de esta decisión que necesitamos del Consejo, para que nos permita tomar créditos, ir un poco más rápido, podamos avanzar y bueno, esperamos también apoyo de provincia, porque la tarea luego de la temporada de lluvias y de napas altas y de ríos altos, que es lo que acelera el deterioro del pavimento, requiere una verdadera reconstrucción. Tenemos la ciudad en todos los sectores, recorríamos hasta la zona del puerto, en el shopping tiene baches muy importantes, y hay que prácticamente recomponer todas las calzadas de la ciudad. Así que estamos en esta tarea fuertemente, esperamos poder incrementar incluso el ritmo y en algunos meses volver a la situación normal de la ciudad.